Ahora sí, ahora sí, ahora sí, no tenía sonido. Estaba acomodando la cámara. Ahora, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a una clase de lectura crítica. Hace mucho tiempo no teníamos clase de lectura crítica por los festivos que habíamos tenido. Pero entonces, bienvenidos otra vez, chicos. Espero que me hayan extrañado mucho, que estén muy descansados, que ya hayan otra vez vuelto a clase los que estaban... En paro a los que estaban en vacaciones, quién sabe cuándo vuelven, que hayan leído mucho, muchos libros y cuentos que le recomendó la profe durante esa temporada que tuvieron. Espero eso. Y ya, que vengan muy recargados. Hola Jesús, Jesús el más intenso, pero también nos envía muchas cosas buenas, entonces gracias Jesús. José, hola Kevin, Yoli, no he visto a Yoli, hola Camila, Jaime, Sergio. Jesús, Jesús, ya te saludé. Jesús que siempre está ahí atento. Bueno chicos, Laura, Laura, Dila, el más viejo en las clases, ¿no? Jean Paul, Rosa, Génesis, Deliver, Valentina, Carlos, Dana, Darcy, Cassandra, Karen, hola, repuesto de... No lo había visto, hola, bienvenido. Sara, Sarita, Karen, Rosso, hola, ¿cómo están? Recuerden, recuerden que esta es una semana de repaso, que ustedes enviaron sus dudas muy juiciosos. En esta clase que tengo de repaso, hoy tengo dudas del último repaso que hicimos, que fue hace casi un mes, y nuevas que me enviaron, ¿listo? Si de pronto ven que hay preguntas que no aparecen, Laura, no van a aparecer tus preguntas, ¿por qué? Porque son textos filosóficos y son temas que todavía no hemos visto y vamos a ver más adelante. Entonces, por eso no han aparecido las preguntas, bueno, no van a aparecer, ya me estoy adelantando del futuro. Bueno, espero que estén... Hola, profe Julián, ¿cómo está aquí interfiriendo en mis clases y haciendo mi barra? Espero que ya haya hecho todo el trabajo que tiene que hacer. Bueno, recuerden los kits de Keeper Men, Santiago, no te sientas ignorado. No sé si ya publicaron las fotos en Facebook, como se habrán dado cuenta los que nos siguen en Facebook, ya se reactivó como la actividad que había ahí, hay preguntas reto, se están subiendo información, entonces es para que ustedes estén ahí pendientes y también se hablan de cambios, ¿no? Un cambio que tenemos esta semana nuevamente es que hoy martes va a ser Biología y mañana miércoles va a ser Matemáticas, el intercambio, porque los profes les dio por cambiar de horario por algunos compromisos que tienen, entonces por eso son los cambios. ¿Listo? Sí, Catalina, tengo tus preguntas acá, las vamos a ver. No, Dilan, no eres nuevo, yo ya sé. Entonces es para que estén pendientes para la publicación de las fotos de los kits en Facebook y para que le den like a los videos que estamos subiendo, a las transmisiones en vivo y a todo lo que es puntaje nacional. Ya llegamos a 6.000 suscriptores en YouTube, eso es mucho. Teníamos 3.000 el año pasado, entonces ya subimos el doble. ¿Listo? Entonces eso es muy bueno para nosotros, nos alegra mucho y la idea es que se siga moviendo para que estas clases continúen, porque nos preguntan ¿y estas clases se van a dar el otro año? Pues depende de lo que ustedes ayuden a mover esto. Bueno, y ya después de todos estos avisos parroquiales entonces vamos a empezar con la clase de hoy que son solución de dudas de lectura crítica explícitamente, específicamente digo y bueno, comencemos. Bueno, somos tendencia a nivel mundial, ojalá fuéramos tendencia. Listo. Entonces vamos a comenzar con esta que nos envió Luz Dey Duque, que no la veo aquí, esta quedó del repaso anterior que estábamos viendo y como ustedes ven, bueno, es una imagen, ¿qué tipo de texto es esta imagen? Ya que estamos por ahí y que de una vez le enseñemos al profe Julián porque la vez pasada dijo algo en su clase que no era cierto y tenemos que corregirlo y es que él puso una imagen como esta y dijo que era un meme y esto no es un meme. ¿Qué tipo de texto es este? Bueno, muchos me dicen que es discontinuo, sí, es un texto discontinuo, pero además de eso, ¿qué otra clasificación tiene? Muy bien, Luis Fernando, es una caricatura. Eso Julián, aprende, esto no es un meme, es una caricatura. No es un cómic, porque ya dijimos lo que era cómic o historieta y es una serie de viñetas que crean una historia. Esta es solo una imagen, que caricaturiza, o sea, como que exagera rasgos, pueden ser físicos, sociales, y todo para hacer una crítica. Entonces, por eso podemos decir que es una caricatura. Entonces, veamos bien qué dice la caricatura. Están dos campesinos al fondo y sabemos que, digamos que podemos asumirlos como campesinos porque tienen el sombrero héroe como el traje de campesino y dice, ya sabe usted, es el dueño. No importa que sea el quien viva ahí. Señalando al otro rufián, que tiene toda una caracterización de malo, ¿no? Con la camiseta de calavera, con un cigarrillo, con una botella de alcohol, todo eso. Entonces, también es esa caracterización muy clara de los personajes en ese sentido. Y ahí entonces vamos a ver las preguntas. La 56, que está numerada así, dice, la ley de víctimas, entre comillas, pretende brindar atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Sin embargo, la caricatura nos deja claro que, a, las víctimas ya no lo serán, d, el victimario siempre gana, c, la víctima lo sigue siendo, d, el victimario sede ante la ley. Lo que dice Darcy, también, como que tiene un arma acá, en la que está descansando ahí, preparado. ¿Ven? Entonces, bueno, Danilo la ve, Danilo, hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Valentina ve, Mateo, también bienvenido, la c, la b, la c, la b, la b, la c. Bueno, estamos, estamos de acuerdo entre la b y la c. Yo tengo un problema con esta pregunta. No sé dónde la sacaron, no sé quién las hizo, pero, bueno, podemos descartar la a, las víctimas ya no lo serán. No es cierto porque están señalando a las víctimas y de acuerdo con el problema, pues las víctimas no están recibiendo su reparación como debería ser. Les están diciendo que sí los están reparando, pero en la realidad, en la realidad no está haciendo así. Entonces, se descarta. B, el victimario siempre gana. Es una deducción que se puede hacer de la imagen porque se está mostrando que aunque el otro sea el beño, pues el que está disfrutando de las tierras es el mal. C, la víctima lo sigue siendo, reafirma eso también, que si si gana el el victimario, pues la víctima sigue siendo víctima. Entonces, es ahí cuando uno dice puede ser B y C y eso es un problema, o sea, esta pregunta tiene un problema y es que tiene dos respuestas correctas porque tanto B como C son válidas. Ahora, la D, ¿el victimario se dé ante la ley? Pues claramente no porque sigue siendo malo a pesar de que haya una ley de víctimas, ¿no? Muy característico en Colombia. Entonces, ¿qué sucede? La B, la C es consecuencia de B, ¿sí? Si el victimario siempre gana, pues de la víctima va a seguir siéndolo. Digamos que podemos enfocarnos por la opción C, como dice el el profe Julián, porque estamos hablando de la ley de víctimas y el punto de vista está centrado desde esa perspectiva de la reparación hacia las víctimas, ¿cierto? Entonces, esa sería la forma en que podríamos deducir entre una y la otra. Por tanto, la opción correcta que uno marcaría sería la C. Sin embargo, siendo dice Julián, profe, que el problema es que la opción B tiene siempre. Sí, pero como nos están mostrando una situación específica, digamos que no tenemos un contexto más allá de la caricatura, pues ahí nos están mostrando que gana. Que a pesar, digamos que él siempre es relativo porque ya han sido víctimas, ya, o sea, ya ha ganado el malo y aún cuando están reparando a las víctimas, sigue ganando el malo. Entonces, es como la reiteración de que siempre en esa situación la víctima va a ser víctima y el malo va a ganar. Entonces, esa es la misma, yo haría una crítica a quien elaboró esta pregunta, pero sin embargo, como les digo, como la perspectiva dentro de lo que se llama ley de víctimas, pues me enfocaría por la opción C. Eso es lo que pienso. Sí, él siempre es como un extremo, pero como la caricatura también lo es y solo están hablando de una situación en particular. Entonces, eso es lo que a mí me hace dudar de esa opción. ¿Qué? Porque el siempre ¿qué puede ser? Una reiteración de que aún siendo una ley que repara las víctimas muestra que ganan los que son, los que han sido victimarios. Bueno, sigamos con la otra. A partir de lo anterior es correcto afirmar que la ley de víctimas A, solo queda en el papel porque la realidad es otra. B, no beneficia a los campesinos sino a los terratenientes. C, es una mentira del Estado que ayuda a unos pocos. D, beneficia a las personas más vulnerables. bueno, me dicen A, 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 A. Bueno, muchas A's, lo que estábamos diciendo exactamente es correcta porque lo que se está criticando es esa ley de víctimas entre comillas que de hecho entre comillas ya dice algo y lo que quiere decir es que pues aunque haya una ley eso no quiere decir que se aplique en la realidad porque lo que están diciendo es que hay personas a las que les dijeron claro, ese territorio es suyo pero igual no puede entrar porque hay gente que ya lo está manejando. Juliet dice pero hay personas que si les han devuelto sus tierras, ¿no? Supongo que sí, digamos que es que no podría hablar de todos los casos pero es una crítica muy específica a lo que ha sucedido en la generalidad. Para esta pregunta es necesario conocer los acuerdos de paz no, si tú te fijas la caricatura es del 2012 no se han firmado los acuerdos de paz ¿sí? Esto viene desde hace mucho tiempo lo de la restitución de tierras y la ley de víctimas entonces no tiene que ver precisamente con los acuerdos de paz es más con el contexto social en el que uno vive ¿sí? y por eso tienen que estar muy informados de lo que sucede en la vida no tienen que leerse todos los libros del mundo pero sí están informados de la actualidad y de lo que sucede ¿no? Además las preguntas de lectura crítica como siempre he dicho están enfocadas siempre al texto ¿sí? a lo que nos dice el texto a lo que está rodeado el texto y no nos podemos salir por lo que pensamos nosotros y es muy cruel y yo siempre se los digo es muy cruel pero a Lipsa no le importa lo que ustedes piensen sino que puedan deducir lo que está presentado en los textos y en lo y en lo que ellos se pueda deducir ¿sí? de pronto en el área ya de Julián de Sociales Ciudadanas y todo eso ya habrán más elementos que tengan que ver con acuerdos de paz con todo lo que tiene que ver con leyes y eso pero en lectura crítica no nos enfocamos en lo que nos dicen los textos entonces claramente en esta pregunta la opción correcta es la A B no beneficia a los campesinos sino a las terratenientes ni siquiera cuando se habla de terratenientes no se está hablando digamos que la imagen no está mostrando un terrateniente sino una caracterización de un de un de lo que puede ser alguien malo que ni siquiera está identificado por la guerrilla ni paramilitar ni nada ¿no? se deja ahí como en una incógnita de una definición de lo que es malo ¿es una mentira del Estado que ayuda a unos pocos? eso lo podemos pensar nosotros ¿sí? pero dentro del enfoque que tiene la caricatura no lo podemos deducir podemos deducir más que solo quedan en papel porque en la realidad no es otra porque en realidad si le están diciendo que es el dueño y la de beneficia a las personas más vulnerables pues claramente no es todo lo contrario listo entonces sigamos con la próxima pregunta esto es como un pequeño texticulito como decía un profesor mío que me da mucha risa ¿no? entonces decía esto es un texticulito con X que vamos a leer y me van a decir qué tipo de texto es ¿listo? entonces leamos si el hombre fuera un animal o un ángel no sería nunca presa de la angustia pero es más pero es una síntesis y por tanto puede angustiarse y cuanto más hondadamente se angustia tanto más grande es el hombre sin embargo no hay que tomar esto en el sentido en que los hombres en general lo toman refiriendo la angustia a algo externo que se acerca desde fuera al hombre sino en el sentido en que el hombre mismo produce angustia texticulito pero con X Edwin en vez de la S bueno entonces ¿qué tipo de texto es este? antes de que me respondan la pregunta muy bien Jesús argumentativo es un pequeño fragmento argumentativo de el concepto de angustia de Kierkegaard y es argumentativo inclinándose a lo que es lo filosófico que es lo que vamos a ver después ¿sí? muy bien Luis de índole filosófica eso entonces ahora del texto anterior podemos afirmar con seguridad que para Kierkegaard la angustia es a una emoción no exclusiva del ser humano b una condición humana esencial c un sentimiento humano negativo de una forma externa de existencia humana entonces ¿todos me dicen la B? exactamente Jesús hasta lo explica porque entre más hondo es la angustia más hombre eres para el autor en realidad es fácil la inferencia que se hace aquí en este texto entonces ¿qué dice el autor? el autor dice que el hombre es como una síntesis entre un animal y un ángel y que por tanto puede angustiarse ¿sí? pero que esa angustia no es nada malo sino que viene del mismo ser hombre ¿no? y por tanto es creada internamente y no es un actor externo ¿no? entonces de acuerdo con eso podemos decir que la angustia es una conducción una condición humana esencial ¿no? ahí una emoción no exclusiva del ser humano pues claramente es lo contrario a lo que está afirmando Kierkegaard Kierkegaard que es difícil de decir un sentimiento humano negativo no porque es lo lo opuesto a lo que dice Kierkegaard que es que no es que sea negativo sino que es inherente al humano y una forma externa de la existencia del hombre pues tampoco de la existencia humana pues tampoco porque es contradictorio entonces es la B entonces ya ahí están contando 3 de 3 dígale Kike ya está bien Don Kike pero es como es Kierke bueno entonces gracias a los de Hiduke que nos envió estas preguntas para solución de dudas llegamos con las de Jesús si no me equivoco que habían quedado también del repaso anterior y creo que Jesús había lamentado mucho que no hubieran aparecido esas preguntas pues yo las tenía en cuenta y aquí están entonces ahí están ¿listo? entonces vamos a leer dice un rebaño de ovejas drogadas tras pastar marihuana causan estragos en Gales destrozando algunas viviendas en una localidad galesa Ridi Pandi viven en el caos desde hace varias semanas un rebaño de ovejas se ha dedicado a pastar en un campo de marihuana y han tenido los mismos síntomas que los seres humanos produciendo en estos animales cuadros psicóticos que han desembocado en la destrucción de varias viviendas del pueblo el alcalde del municipio se ha visto desbordado y ha pedido ayuda a las autoridades estatales el cannabis que se comieron las ovejas pertenecían a una plantación abandonada de marihuana las ovejas circulan descontroladas por el pueblo y los alrededores hasta el punto que varias han sido atropelladas en la carretera al ser deslumbradas por los focos de los coches en plena noche otras incluso han llegado a entrar en las viviendas de algún vecino sí, muy curiosa la historia ¿listo? entonces vamos con las preguntas no se me adelanten vamos con la primera ¿no? dice el texto anterior puede ser clasificado como A. noticia B. reportaje C. crónica D. columna ¿cuál es la pregunta A. ¿cuál es la pregunta A. Danilo A. Sarita A. Mateo A. ¿cuál es la tipología textual del texto? que yo siempre les voy a preguntar y que de seguro les va a salir en la prueba y muy bien Sergio eso era lo que iba a explicar entonces ¿cuál es la diferencia entre entre todas esas opciones ¿no? ¿qué pasa? la noticia informa sobre un tema o un suceso o un hecho específico de la actualidad ¿cierto? la noticia es un texto informativo ¿sí? y la noticia abarca lo que es reportaje crónica reportaje crónica más que más que la columna ¿sí? son también de tipo informativo ¿qué hace un reportaje? hace un seguimiento de un tema en cuestión ¿sí? sobre lo que no sé sobre algún tema pero lo que se quiere decir es que hay un seguimiento de lo que sucede entonces podríamos decir que es un reportaje si nos narraran no sólo el hecho de que las ovejas se comieron los campos de marihuana y todo eso sino cómo hicieron para controlar qué hicieron después con los cultivos de marihuana que habían abandonado en qué se convirtió cómo quedaron las ovejas o sea es todo un seguimiento de un tema importante que hacen ahí tenemos ejemplos hermosos en nuestro país como los que hace séptimo día y los que hacen ese tipo de programas que se entran un tema y hacen una investigación todo eso todo eso es un tipo de reportaje sobre un tema en particular hasta llegar a la solución no pero hasta llegar a la conclusión la noticia sólo nos muestra un aspecto pequeñito 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 del contexto de la noticia un hecho particular este fue el hecho y ya se acabó el reportaje va más allá desarrolla toda una historia como desarrolla todo el suplicio que tuvo que vivir un niño con cáncer para que le dieran los medicamentos en las EPS entonces muestran todo el proceso en cambio en la noticia sólo nos dicen un niño con cáncer no ha recibido medicamento punto chao si el reportaje es mucho más profundo ahora la crónica la crónica lo que tiene es que es un texto que lo que hace es narrar como lo dice bien la palabra crono cronos de tiempo ¿no? entonces es más por la como por la sucesión de hechos en un tiempo y además la crónica tiene algo y es que está relacionado un poco con la narración si eso ya había dicho que tú lo has mandado y que ahora has estado muy afectado porque no lo habíamos visto la última vez ¿sí? entonces eso es lo que la crónica ¿sí? ojo la noticia no es un chisme lo que pasa es que hay noticias de chismes que es otra cosa ¿sí? entonces eso es lo que tengo que tener cuidado la palabra crónica viene del crono si es que está organizado en en elementos del tiempo y la columna se relaciona más con la opinión y con los textos argumentativos entonces ustedes ven que una columna casi siempre es la columna de opinión de no sé qué de Daniel Sampero de otros porque no me acuerdo de más donde se trata un tema político social literario lo que sea y lo que se hace es poner un punto de vista con unos argumentos entonces la columna va más asociada a lo que es lo argumentativo mientras que la noticia de reportaje y crónica va más a lo informativo no siempre para que haya noticia se necesita primero un reportaje no pueden ser las dos cosas por por separado si dan sus opiniones en las columnas como una lo que pasa es que reseña es más una exposición comentada de algo cuando uno reseña sobre algo que vio está comentando una obra un libro y da como los aspectos generales de lo que es un libro más lo que uno pensó acerca de ello eso es lo que pasa con la reseña ¿listo? si el párrafo uno es como la bajada que llaman en las noticias que es como ese pequeño resumen que hacen en las noticias para llamar la atención del lector que es como voy a ser muy amarillista pero en eso que ponen lo mato de una puñalada eso hace que llame la atención del lector por eso es que ponen esas bajadas bueno veamos la segunda otro título cosa que no tengo ni idea de por qué dice otro título si el texto no tiene título otro título que se ajustaría al texto es odio y esto es una confusión odio cuando ponen a alguien a escribir el título de un texto me parece que es lo más poco objetivo que puede haber pero vamos a ver qué se puede hacer otro título que se ajustaría al texto es a malas ovejas b ovejas otra víctima de las drogas c el poder de la marihuana d ovejas drogadas causan estragos bueno de acuerdo con toda la chachara que eché entonces cuál es la opción la correcta de la primera pregunta bueno me dicen b o d de la segunda pregunta de la primera era la a una noticia claramente es una noticia uno la hace y dos d o b o b o d listo entonces porque yo digo que odio que pongan este tipo de preguntas porque usualmente cuando uno escribe el texto lo pues se supone que es la recomendación unos dicen que no pero lo lo último que uno escribe es el es el título de acuerdo a lo que quiera lograr entonces ah y voy a marcar las entonces pero conecto la cosa esta para marcar las preguntas entonces les estaba diciendo que un título responde responde a varias funciones o sea un título tiene muchas funciones de acuerdo al texto y de acuerdo a lo que quiera lograr el autor del texto entonces por eso para mí es muy difícil cuando ponen que hay cómo sería cómo se llamaría el el escrito pues casi cualquier manera uno le puede poner de título casi de cualquier forma pero digamos que bueno en el caso de una noticia como es en este momento como yo les decía cuál es una característica de la noticia la noticia tiene que ser muy objetiva y tiene que ser mucho más clara y precisa ¿sí? entonces a partir de esa tipología de lo que es una noticia uno puede decir cuál sería la opción correcta para preguntar lo del título pero esperen yo trato de funcionar con esto ah esa es la respuesta correcta de la primera exactamente entonces si usted ya respondió mal la primera pregunta se jodió porque está creyendo que está dentro de una tipología diferente entonces bueno ah malas ovejas es una calificación que le estamos dando nosotros como lectores un prejuicio a las pobres ovejas que se comieron la marihuana sin querer o sea las ovejas no son malas porque sí fue un hecho aislado y eso es como caracterizar y hacer un prejuicio de las ovejas entonces no estaríamos haciendo algo que no debe ser entonces la A yo la descartaría B ovejas otra víctima de las drogas entonces eso suena el nombre de un reportaje ¿no? ¿qué sucede con eso de otra víctima de las drogas? pues que el tema de la noticia no se centra en la cantidad de víctimas que ha producido el consumo de drogas sino que está mostrando lo que le produjo la droga a unos seres que usualmente no la consumen entonces por eso yo diría que la opción B no es correcta porque la B es como el nombre de un estudio o de un reportaje y es un poco amarillista también ¿cierto? entonces la opción B no además porque en el texto no se nombran otras víctimas ¿sí? como víctimas son víctimas las ovejas porque las pobres ni sabían que estaban haciendo ¿sí? ahora sí el poder de la marihuana no porque no nos están hablando de cuáles fueron todos los prejuicios que puede causar la marihuana en todos los contextos sino que nos están hablando de un caso de qué fue lo que le sucedió a estas ovejas ¿por qué? ¿qué está haciendo la noticia? responde ¿qué, cuándo, cómo, por qué y dónde? y a quién que en este caso son las ovejas entonces por tanto el título más objetivo de acuerdo con la noticia que debe ser objetiva es la de ovejas drogadas causan estragos que usualmente el título de la noticia lo que hace es como resumir lo que se va a contar ¿sí? hacer un resumen de lo que se va a contar en el desarrollo de la noticia entonces en ese caso la opción correcta sería la de voy a marcarla con mi super si yo tratando voy a usar esto de ahí está ¿listo? ahora sí emplea la controversia y la especulación y qué pasa con lo amarillista que hace conclusiones antes de tener los hechos ¿no? casi que como la justicia en este país pero ahora ah bueno Darcy creo que me está hablando de la cuatro listo pero entonces vayamos por la tres porque se me adelanta tres el lenguaje empleado por el autor es a complejo y ampuloso b impersonal e imparcial c genérico e impreciso de subjetivo y relativo que es imparcial entonces me dicen que la tres de a b mejor dicho todas entonces de acuerdo con lo que ya respondieron en la uno y la dos pues deben saber la tres totalmente o sea lo que yo ya les he dicho ya ya explico la tres sí bueno por ahí no sé quién respondió que no toma bando sí que no está ni con la otra ni con la otra que no asume una posición ¿sí? es imparcial no se va ni hacia un lado ni hacia el otro como se supone que debe ser un árbitro en un partido ¿no? no debe estar a favor de ninguno de los equipos tres B bueno entonces a complejo y ampuloso no ¿qué quiere decir eso? ¿que el lenguaje es complejo? el lenguaje no es complejo porque como le va a decir o sea la historia es muy sencilla ustedes encuentran palabras en el texto que no entienden recuerden y si no han estado en esa clase cuando vemos textos informativos una de las características de las noticias es que son sencillas sí el lenguaje es muy sencillo de la noticia porque va para todo el mundo cuando hablamos también de textos mediáticos una noticia va para todo el mundo o sea hasta el señor que vende chance en la esquina hasta el presidente de la república hasta ¿sí? no importa ni nivel social ni nada solo que sepa leer ¿sí? el nivel de alfabetización sí entonces llega a todo el mundo y una de las características de la noticia es que tiene que ser concreta llevar o sea decir la información que tiene que decir y ya entonces su lenguaje tiene que ser muy sencillo por tanto la opción A se descarta no es complejo ni ampuloso ampuloso que quiere decir que es como eso que hablan todos que hablan con palabras como extravagantes como si hablaran con el diccionario debajo del brazo entonces no es sempiterno ni fáctico y no se que y hablan así no eso es como ampuloso ¿sí? y vemos que en esta noticia no sucede eso entonces la opción A se descarta B impersonal e imparcial eh impersonal e imparcial tienen dos cosas en común una cosa es que no se toma pecho lo que está diciendo la noticia ¿sí? es decir no tiene una opinión frente a ella ni genera una opinión frente a lo sucedido e imparcial es que no toma no toma ningún partido ni de las ovejas ni de las personas que estaban eh huyendo de las ovejas ¿no? entonces la opción correcta es la B ¿m? vamos a ver eh ya les explico porque son las otras voy a marcar que es la B C genérico e impreciso ¿qué es genérico? es como las con los medicamentos genéricos ¿sí? como general para todo el mundo ¿m? que va para todo el mundo ¿sí? en ese sentido es cierto pero impreciso mmm no podemos decir que es impreciso porque la noticia nos está contando todo lo que debe contar una noticia que es ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿quién? ¿y por qué? mmm si uno le si uno dice así todo está claro es porque las ovejas se fueron porque fumaron marihuana porque fumaron porque comieron marihuana eh se volvieron locas y estaban causando estragos y el el señor tuvo el señor alcalde tuvo que ir a a pedir ayuda mmm entonces la información es precisa entonces la C también se descarta y de subjetivo y relativo es que subjetivo pues que se está poniendo un punto de vista y ustedes ven que el autor no da ningún punto de vista y relativo es porque depende de la situación cuando uno dice mmm es relativo es porque depende de algo ¿sí? y eso no está sucediendo en la noticia todo es muy claro muy preciso el autor no opina nada el autor no dice ay pobres ovejas o deben encerrar ese campo de marihuana porque es un peligro no nada de eso entonces la opción correcta es la B ¿listo? eeeh ahora vamos con eeeh la 4 la imagen en relación con el contenido del texto genera a termura b contraste c confusión d contradicción entonces aquí es cuando entra otra vez yo entro yo a criticar las preguntas ¿qué nos están eeeh preguntando lo que sucede es que la imagen tiene una función dentro del texto ¿cierto? y nos están diciendo nos están preguntando ¿cuál es esa función? ¿qué es lo que quiere generar esa imagen? ¿cierto? eeeh de acuerdo a lo que se ha narrado ¿no? entonces cuando yo veo la imagen veo unas ovejas muy bonitas que me acuerdan a mi perrito eeeh son tiernas ¿sí? yo también las calificaría como tiernas pero esto tiene una función y es que esa ternura contrasta con lo que nos están describiendo ¿cierto? si de verdad la imagen fuera acorde con la noticia nos estarían mostrando un unas ovejas locas unas ovejas así todas con los ojos locos y por allá saltando encima de de cosas ¿eh? en cambio en esta imagen están haciendo todo lo contrario nos están mostrando unas ovejas súper bonitas todas tiernas y calmaditas posando para la foto y nos están hablando de la noticia en que las ovejas están locas entonces por eso la opción correcta es la D como bien decía Sarita a ver si la marco contradicción es la D porque no es o sea la A a mí me genera es una confusión la A ¿sí? pero como lo que nos están preguntando es cuál es la función no qué representa la imagen ¿sí? la imagen me está mostrando ternura pero ¿qué está generando en relación con el contenido del texto? entonces puedo decir que es contradicción porque me están mostrando otra parte opuesta a lo que me están narrando en la pregunta contraste es como decían por ahí es como un complemento contrario ¿sí? como cuando usted se pone blanco y negro contrastan pero combinan ¿sí? algo así es el contraste claro que contradice porque como nos ponen la imagen de una oveja o sea uno que espera de una noticia cuando ustedes le narran una noticia lo que hace la imagen es mostrar un ejemplo de lo que sucede ¿no? ¿qué pasa en este caso? en vez de mostrarnos unas ovejas locas que es lo que nos están narrando en la noticia lo que hacen es mostrarnos unas ovejas calmadas que están hasta posando para la foto entonces es contradictorio ¿sí? es contradictorio la imagen que usa con respecto a la noticia que están narrando por eso la opción correcta es la D lo que dice Rosa puede llegar a ser cierto que es que es para mostrar cómo es una oveja pero digamos que eso sería en el caso de que fuera un texto expositivo pero como esto es una noticia y nos está narrando un hecho cualquiera o sea un hecho que no es cualquiera sino un hecho muy curioso entonces por eso se enfocan en decir que ponen una oveja tierna para hablarnos de ovejas sin marihuana no contraste y contradicción no es lo mismo ¿en qué nivel está esta pregunta? 1, 2, 3 y 4 no entiendo de qué me ha dado esta es una pregunta inferencial si es lo que quieres saber bueno bueno entonces la opción correcta es la D ¿listo? porque está contradiciendo lo que dice en la noticia aquí es que las ovejas estaban locas en marihuana en cambio la imagen muestra algo muy tierno bueno sigamos con las ovejitas 5 la intención del texto anterior es a satanizar a las ovejas que consumieron marihuana b referir una historia graciosa de algunas ovejas en Gales sé mostrar las consecuencias que pueden tener las drogas de dar información acerca de un suceso ocurrido en Gales alguien preguntó si había niveles ustedes de pronto están pensando como inglés que tiene niveles así de 1 a 7 no en lenguaje solo hay 3 niveles digamos que son literal inferencial y crítico que lo explicaré en una clase si nos alcanza que son esos niveles bueno entonces la intención del texto anterior es satanizar a las ovejas que consumieron marihuana no es incorrecta porque por lo que hemos hablado todo el tiempo y es que en este no hay un punto de vista si la intención del texto no es juzgar a las pobres ovejas de hecho no tiene punto de vista ni opinión entonces por eso de 1 a descartamos la a b referir una historia graciosa de algunas ovejas en gales tampoco porque esto no es un chisme así como decían contar una historia no simplemente sino estamos clasificando esto en un texto informativo cierto mostrar las consecuencias que pueden tener las drogas no esto no es un texto para alertar acerca de las consecuencias de las drogas si no es un hecho se está informando sobre un hecho que ocurre en un lugar determinado entonces la opción correcta claramente y de acuerdo con todo lo que hemos hablado es la D 5D ¿listo? 6 si el texto presentara los comentarios de los habitantes del municipio A se modificaría la intención B se empezaría a volver un reportaje C perdería credibilidad y se donaría subjetivo donaría que raro D ganaría un poco de credibilidad y objetividad gracias Paul me dicen A B C D o sea todas bueno más B y D bueno vamos a mirar entonces A se modificaría la intención no va a seguir siendo una noticia si solamente se ampliaría la información habría mucha más información pero la noticia seguiría siendo noticia no cambiaría nada entonces la opción A se descarta B se empezaría a volver un reportaje difícilmente un por poner lo que piensan un habitante del municipio no necesariamente se va a a volver reportaje de hecho ustedes han visto noticias donde hay comentarios esto opinó el doctor no sé qué o el presidente de FECODE dijo tal cosa y eso no hace que sea un reportaje solo amplía da más información de la que ya tenía se perdería credibilidad y se tonaría se tonaría subjetivo ¿perdería credibilidad? no yo no dejaría de creer porque alguien antes reforzaría ¿sí? porque me están mostrando un testigo que vio los hechos de las ovejas entonces no perdería credibilidad y se tonaría subjetivo no porque poner la opinión de otra persona no hace que el texto todo sea subjetivo ¿no? solo se está poniendo lo que dijo otra persona su punto de vista pero eso lo hacen entre comillas y ya por tanto la opción correcta es la D ganaría un poco de credibilidad y objetividad aunque eso de objetividad me suena como raro pero lo que hace es mostrar como la generalidad del del de la noticia ¿no? ay ya dije que es un reportaje no nos podemos devolver entonces la opción correcta es la D no sabemos si dicen mentiras o no en las noticias ni los textos se tratan de comprobar la verdad de hecho nos han dicho muchas mentiras en discursos y en todo lado lo importante es que sea creíble entonces ganaría un poco de credibilidad y objetividad chicos les voy a dejar para que contesten estas dos mientras digamos como los 5 minutos de descanso la 7 y la 8 y ya entonces regreso para ver cuáles son las opiniones de ustedes hola y ya me escuchan qué pena salí corriendo pero es que tenía me estaban llamando allí bueno estaba viendo sus preguntas y muchas dudas porque yo sé que suena contradictorio por qué decir que ganan credibilidad y objetividad al meter opiniones que son subjetivas estaban preguntando por ahí cierto entonces voy a responder suena curioso pero resulta que el punto o sea lo que nos está narrando de esta noticia no le está contando alguien ¿sí? y ese alguien no está reforzando su noticia en nada ¿sí? se la pudo haber inventado como dicen por ahí ¿qué hace cuando un reportero empieza a indagar? piensa en un reportero no solo escrito sino en las noticias entonces entonces ¿qué pasa cuando hay un accidente cuando hay algo? hubo un testigo del hecho cuénteme qué sucedió entonces empieza el muchachito a hablar no que yo vi que las ovejas se pusieron como locas y empezaron a saltar y no sé qué y no sé qué listo ¿y usted qué vio? sí las ovejas saltaron como locas entonces al tener varios puntos de vista que hablan sobre el mismo hecho y que dan cuenta de ese hecho hacen ver que la noticia es objetivo porque están tratando un tema diciendo la verdad como que sí sucedió por eso la opción correcta es la D gana credibilidad porque tengo testigos que aseguran lo mismo que yo les estoy diciendo en ese sentido y porque objetividad porque permite ver la noticia o sea como darle bases a la noticia sobre que lo que está sucediendo es lo que es y no estoy dando yo una una opinión sola eso es por eso es que se dice que es la D su objetivo sería si solo diera la opinión del quien escribe la noticia eso es lo que sucede con los textos argumentativos a veces que solo dicen lo que cree esa persona ya no contrastan más opiniones ni nada y como esto no está tratando de defender una idea sino de mostrar y como verificar un hecho por eso la opción correcta sería la D David eso con respecto a la 6 ahora veamos la 7 de acuerdo con la forma de transmitir el mensaje se puede decir que el autor a defiende el accionar de las ovejas b toma distancia de todo lo ocurrido c cuestiona el obrar de los habitantes d reprocha los efectos de las drogas entonces lo que estábamos diciendo durante todo este texto que el autor y la noticia no tiene por qué tener una opinión de quien lo está escribiendo ojo de quien lo está escribiendo y por tanto en ese caso no puede defender el accionar de las abejas no está diciendo si las abejas son libres de comer lo que se le la gana y si quieren comer marihuana pues que lo coman no tampoco está cuestionando lo que se hizo o lo que no se hizo no está diciendo ay los habitantes debieron hacer esta cosa o el alcalde debía hacer la otra porque no obraron mejor no nada de eso y tampoco está reprochando el efecto de las drogas solo lo está nombrando cuáles son los efectos está nombrando qué hicieron los habitantes está nombrando qué hicieron las ovejas por tanto toma distancia de lo ocurrido en el sentido de que no haga su opinión y la respuesta correcta es la fe y no sé por qué sale así ah ya 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 volvió a su normalidad toma distancia de lo ocurre ahora 8 de acuerdo con la forma en que se presentan el texto en que se presenta el texto se puede decir que éste tiene una estructura a deductiva b condensada c inductiva d inductiva deductiva entonces para eso voy a hacer una cosita acá mi 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 que mi mi precisión es increíble que es deductivo ¿no? entonces primero tenemos que deducir eso deductivo es que va de la conclusión parte de la conclusión para como definir cuáles son las causas eso es lo que pasa de la deductiva entonces ¿por qué lo pongo como un cuadro como un triángulo al revés? porque deductivo es que va como de esto que es más grande a esto a esto que yo tratando y manejando va de esto que es más grande a esta punta que es más pequeña ¿sí? lo deductivo lo inductivo va al revés va de lo más pequeño a lo más grande ¿sí? entonces va de lo más específico a lo más general que en este caso serían unas conclusiones eso es lo que se trata lo deductivo y lo inductivo ¿no? eh ahora ¿qué tipo de texto es este? lo vamos a repetir es una noticia ¿no? ¿cuál es la conclusión de esta noticia? esto es deductivo y esto es inductivo ¡y Dios mío! soy muy buena con esto soy muy mala digo eh no con agua ponela no puedo como la química bueno entonces en ese caso ¿qué pasa? digamos en el texto no hay una conclusión claro si ustedes se dan cuenta el texto termina como otro incluso ha llegado a entrar en las varias viviendas de algún vecino como que el texto quedó ahí eh no hay un cierre ¿cierto? entonces lo que sucede en esta noticia deductivo no es porque no llega a ninguna conclusión ¿sí? si fuera deductivo empezaría empezaría con voy a tachar esto es un tachón esto es un no empezaría con no sé el alcalde municipal clausuró o restringió el acceso de ovejas a los campos como prevención esa sería una conclusión de un hecho y después la noticia esto se dio debido a que varias ovejas bla 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 ¿sí? eso sería una así un esquema deductivo pero en este caso no hay conclusión solo se muestra un hecho solo se muestran unas cosas no hay ni deducción ni nada de inducción también ni una cosa inductiva por tanto la opción correcta es la B porque es la B que es condensado pues que la información está muy precisa y no tiene mayores datos ¿sí? solo está condensado como una mezcla de química ¿se acuerdan cuando vieron eso de mezclas de química? cuando está condensada es que está bien concentrada y eso es lo que es lo que sucede también con esta noticia la información está muy muy concentrada está muy específica está muy muy precisa así como punto por punto y ya sintetizada por eso la opción B es correcta lo de deductivo inductivo inductivo deductivo se lo ponen a ustedes para para confundirlos ¿no? y eso no tiene nada que ver con este sobre todo este tipo de texto otra vez deductivo es que va de la conclusión el texto va de la conclusión a las premisas es decir como a las causas inductivo es que va de la causa a la consecuencia va de lo más pequeño a lo más grande no puede ser deductiva porque no va de la conclusión a la inducción de hecho acá no hay ninguna conclusión ¿sí? entonces eso es lo que pasa con este texto por eso es importante aprender a reconocer los textos y las partes del texto aquí no hay conclusión que es una conclusión no la solución de algo es el cierre del texto lo que le da como yo les digo siempre y no me voy a poner a dibujar porque soy muy mala como un círculo pero si esto queda abierto esta noticia está abierta yo podría escribir muchas más cosas no hay un cierre de la noticia sí puede que haya las dos en textos argumentativos puede haber un texto un un párrafo que sea deductivo y otro inductivo o puede ser también a nivel general ¿sí? esta esta función puede ser de muchas formas y puede aparecer tanto en un párrafo como en general en el texto no la conclusión es que las ovejas se volvieron locas esa es la noticia ese es el hecho no se concluye nada el autor no concluye nada no se concluye nada de los hechos ¿qué pasó con esas ovejas? no sabemos no sabemos si las lograron las lograron coger no sabemos si el alcalde recibió ayuda estatal no sabemos nada del cierre de esa noticia por eso yo digo que no hay conclusión y que este texto está abierto bueno vamos a seguir con este texto uy no sé quién me lo envió no me acuerdo de pronto dice ahí vamos a ver esto las conclusiones no se infieren uno puede inferir algo de la conclusión pero no puede inferir la conclusión la conclusión tiene que estar escrita en el texto un texto condensado es que reúne una información muy precisa y pequeña en un corto espacio de tiempo y de tiempo y de lugar en el texto ¿sí? uno sabe que un texto no es condensado porque explica paso a paso lo que sucedió y es más como que todo está bien generado y explicado no no quiere decir que ninguna noticia tiene conclusión lo que pasa es que esta en particular está mal escrita porque yo la verdad cuando me la enviaron pensé que había otra parte del texto y no el texto es así pero no quiere decir que las noticias no te dan conclusión lo que pasa es que esta en particular la dejaron así por eso es que no hay que confiar tanto en esos simulacros que uno encuentra por ahí en internet porque también tienen sus errores y entonces uno se arma la idea de que así van a ser los textos de la prueba y no es así si ese lo envió Jesús yo sé pero no hay otra forma de ponerlo más no veo no hay otra forma de ponerlo espérense no, no quiero yo pensé que yo iba a pelear no, no, no porque envíen preguntas así sino es para analizar las preguntas que que hay sí, yo lo transcribí porque está horriblemente horriblemente feo entonces lo voy a lo voy a leer igual no es tan complejo ni nada en la antigua Grecia existió hace mucho tiempo un poeta llamado Picmalión que se dedicaba a construir estatuas tan perfectas que solo les faltaba hablar una vez terminadas él les enseñaba muchas de las cosas que sabía literatura en general poesía en particular un poco de política otro poco de música y en fin algo de hacer bromas y chistes y salir adelante en cualquier conversación cuando el poeta juzgaba que ya estaban preparadas las contemplaba satisfecho durante unos minutos y como quien no quiere la cosa sin ordenárselo ni nada les hacía hablar desde ese instante las estatuas se vestían y se iban a la calle y en la calle o en la casa hablaban sin parar de cuanto hay el poeta el poeta se complacía en su obra y las dejaba hacer y cuando venían visitas se callaba discretamente lo cual le servía de alivio mientras su estatua entretenía a todos a veces a costa del poeta mismo con las anécdotas más graciosas lo bueno era que llegaba un momento en que las estatuas como suele suceder se creían mejores que su creador y comenzaban a maldecir de él discurrían que si ya sabían hablar ahora solo les faltaba volar y empezaban a hacer ensayos con toda clase de alas inclusive las de cera desprestigiadas hacía poco en una aventura infortunada en ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo se ponían rojas y lograban elevarse dos o tres centímetros altura que por supuesto las mareaba pues no estaban hechas para ella algunas arrepentidas desistían de esto y volvían a conformarse con poder hablar y marear a los demás otras tercas persistían en su afán y los griegos que pasaban por allí las imaginaban locas al verlas dar continuamente aquellos saltitos que ellas consideraban buenos otras más concluían que el poeta era el causante de todos sus males saltaran o simplemente hablaran y trataban de sacarle los ojos a veces el poeta se cansaba les daba una patada en el culo y ellas caían en forma de pequeños trozos de mármol listo entonces vamos a ver las preguntas entonces la próxima vez lo pongo en pedazos para que no sea tan abrumador dentro de los textos narrativos este se puede considerar a una fábula b un apólogo c un cuento d una leyenda no, acá no hay censura de palabras de malas palabras si hay censura pero no hay malas palabras entonces d b d c b la decía el texto no es una mala palabra es una palabra normal sí estoy de acuerdo con ustedes eso de apólogo es una cosa loca sacada quien sabe de dónde o sea quien construyó esta pregunta está muy mal ustedes no tienen por qué saber eso digamos que no es común que aparezcan este tipo de palabras no creo que en el hecho les vaya a aparecer esta palabra de pronto en los exámenes de las universidades sí que es apólogo es más o menos una narración casi como un cuento se relaciona con una narración de un cuento no es de no es de apología sí que se relaciona eso con una fábula que puede ser en prosa o en verso Santiago nos está trayendo a colación el el la definición si es muy parecida a la fábula entonces ¿cómo es? voy A bien como sabemos A y B si son como fábulas ¿cuál es la característica principal de una fábula que le enseñan a uno? uno que deja una enseñanza dos que casi siempre usan animales sí gracias Jesús y como ustedes se dan cuenta en este punto no hay una enseñanza explícita que eso es lo que que eso es lo que usualmente sucede con una fábula ¿sí? ponen moraleja es importante ayudar a los amigos porque no hay que creerse mejor que los demás porque sí y eso no sucede en este cuento por tanto la opción A y la B se descarta C un cuento o D una leyenda ¿qué es una leyenda? la leyenda tiene un objetivo principal y es contar un hecho o suceso o darle explicación a un hecho o suceso que digamos que en la realidad no lo tiene entonces leyendas que conocemos la del hombre caimán la de la madre monte el del sombrerón tantas leyendas que hay sobre todo acá en Colombia ¿sí? y todas hablan de un ser sobrenatural que hace una que hace algo que usualmente puede relacionarse con la naturaleza con algo que se escucha con los gritos de algo y que dan una explicación digamos fantástica en ese sentido por tanto la opción correcta bien Laura es un cuento así es ya ha sido este texto es sólo un cuento ¿por qué se pueden confundir ustedes? porque están diciendo que es algo griego y que fue un filósofo o no sé quién que construyó eso no tiene nada que ver yo puedo escribir una historia griega en este mismo 2017 y eso no la hace ni leyenda ni mito ni nada entonces la opción correcta es la C miramos la otra las otras uy aparecieron todas dos de acuerdo con su contenido otra vez estas preguntas el mejor título para el texto es A rebeldía B de estatuas y dioses C Pygmalion D las estatuas de Pygmalion otra vez estoy en conflicto con este tipo de preguntas son una patada en el como dijo el el cuento no sabría decirte cuál es la diferencia entre apólogo y faula supongo que serán sinónimos una manera de decir no tengo ni idea bueno me dicen las de y las de y las de bueno sí yo también estoy de acuerdo con eso con la opción D ¿por qué? porque también como digamos con la noticia resume un poco lo que sucede en la historia más que resumir cuenta quienes participan en la historia entonces en este en este caso son las estatuas y Pygmalion ¿cierto? y son las estatuas de Pygmalion es lo que más engloba la totalidad de la historia ¿cuál es mi conflicto con esto que ya les había dicho? uno que el propósito del autor puede ser cualquier cosa y de acuerdo a eso puede poner un título y dos que en texto narrativo uno puede poner el título que se le dé la gana y a veces ni se relaciona con la historia ¿sí? de hecho en los textos narrativos es donde más subjetivo puede ser un título ¿sí? y no tiene que directamente relacionarse a veces sí a veces no entonces por eso mi problema más que todo es cuando son textos narrativos cuando ponen eso de los títulos me parece que están mal pero bueno digamos que aparte de lo que yo pienso lo que uno debe hacer es ir a la generalidad y tratar de englobar el tema el buscar la opción que más se pueda ¿sí? Darcy sí tiene un desenlace ¿cuál es el desenlace de la historia que acabamos de leer? sí en ese sentido para mí chaparro pueden ser todas pero digamos que vamos a ponernos un poco más estructurados y vamos a decir que en el caso en que nos pregunten una cosa que tenga que ponerle título vamos a escoger la que más englobe la totalidad de lo que dice el texto entonces en este caso sería la D porque habla tanto de las estatuas como del segundo actor digamos que del segundo protagonista de los protagonistas que es Pygmalion y las estatuas por eso yo marcaría la D pero ahí yo de todas maneras les dejo ahí mis consideraciones el desenlace es sencillo ya cuando las estatuas son tan egoístas y él se cansa de ellas les da una patada en el culo y las acaba así como las construye las acaba fin de la historia entonces el texto si tiene inicio no doy desenlace tres el narrador de la historia es intradiegético omnisciente extradiegético limitado intradiegético limitado de extradiegético omnisciente y es aquí cuando ustedes se hacen bolas Josué puede dejar una enseñanza claro que sí pero no es explícita como en las fábulas que la moraleja casi que está escrita ¿sí? entonces ojo con eso ¿no? bueno en la clase de texto de textos narrativos yo expliqué los tipos de narradores ¿sí? sin embargo no los expliqué con los términos de estradiagético ni intradiegético que son unas cosas que les dio por inventarse que no sé quién para enredar la vida entonces vamos a hacer una deducción ¿sí? que es deducir deductivo ir de lo general a lo particular o sea como ir de lo más de lo de afuera para adentro no sé cómo decirlo y hacer en análisis que está haciendo Jolly muy bien y es cuando se encuentren con ese tipo de cosas hay que hacer en análisis de lo que ustedes conocen entonces ir adentro extra afuera eso es lo más sencillo que ustedes pueden hacer cuando no conocen la palabra ahora omnisciente lo habíamos visto en el concepto y omnisciente es aquel que está como encima de todo y que lo sabe todo lo conoce todo eso eso es lo que tiene que ver omnisciente limitado es como un narrador que yo le decía testigo y es que no puede puede ver lo que sucede más no puede saber lo que piensan los los personajes entonces qué quiere decir intra y extra intradiegético es que está dentro de la historia que el narrador es también un personaje extradiegético es que está fuera de la historia no es un personaje pero sabe que es lo que sucede entonces les voy a les voy a poner el texto para que ustedes miren la narración y se den cuenta entonces cuál es la opción correcta limitado es que es testigo sabe lo que sucede ve lo que sucede pero no sabe lo que piensan los personajes no puede saber qué están pensando qué hay dentro de sus cabecitas sí intradiegético para ser un tipo de testigo sí pero un tipo de testigo dentro de la historia o sea que es un personaje me dicen la D muchos están yendo por la D es lo que dice la D ya aquí entonces empecemos eh sí omniscientes que saben lo que piensan los personajes entonces el narrador de la historia es intradiegético omnisciente uno primero tendremos que definir si es intradiegético el narrador está dentro de la historia es un personaje no él no participa de los hechos no está contando la historia ni la estatua ni por no sé quién cómo se llama Pygmalion ninguno de los dos por tanto el narrador no está dentro de la historia entonces con eso ya podemos descartar A y C sabemos que está fuera de la historia entonces B o D ahora él sabe lo que piensan las estatuas sí sabe lo que piensa el señor este Pygmalion sí por tanto podemos decir que es un narrador extradiegético que está fuera de la historia y omnisciente porque conoce lo que piensan las estatuas vamos a leer el texto y verán y verán que sí dice miren aquí dice el poeta se complacía en su obra y les dejaba hacer y cuando venían visitas se callaba discretamente lo cual le servía de alivio mientras su estatua entretenían a todos a veces a costa del poeta mismo con las anécdotas más graciosas entonces lo cual le servía de alivio es algo que sólo lo puede saber quien lo está pensando no es algo que se pueda ver sólo siendo testigo ¿cierto? entonces por eso uno dice que es omnisciente porque sabe muchas más cosas que las que una puede saber cuando está siendo simplemente viendo algo como un testigo se creían mejores también él está dando cuenta de de que de algo que pensaban las estatuas sobre 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 eso se crean superiores a su creadora entonces por eso podemos saber que es estradiéstico omnisciente listo respondamos la última voy a marcar que la correcta es la de cuatro cuando en el texto dice que las estatuas hacían ensayos inclusive con las alas de cera está a mostrando la recursividad de las estatuas b apelando a la reflexividad de los lectores c haciendo alusión a uno de los mitos griegos d mofándose de la estupidez de las estatuas bueno me dicen a a d a a d a a d creo que estamos entre esas dos mofándose que es es burlándose bueno entonces más bien 100 años de soledad sí 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 es omnisciente y extra diagético entonces veamos veamos ese pedazo leamoslo otra vez discurrían que si ya sabían hablar ahora solo les faltaba volar y empezaban a hacer ensayos con toda clase de alas inclusive las de cera desprestigiadas hacía poco en una aventura infortunada en ocasiones realizaban un verdadero esfuerzo se ponían rojas y lograban elevarse dos o tres centímetros altura que por supuesto las mareaba pues no estaban hechas para ella algunas arrepentidas desistían de esto y volvían a conformarse con poder hablar y marear a los demás entonces dice cuando en el texto se dice que las estatuas hacían ensayos inclusive con las alas de cera está mostrando la recursividad de las estatuas no y por qué podemos saber que no porque nos está diciendo que las estatuas estaban usando una técnica que ya había sido desprestigiada que ya había causado estragos y aún así las seguían usando entonces por eso podemos decir que no es la A no era recursiva eran tontas porque estaban haciendo algo con una cosa que ya estaba desprestigiada y aún así lo seguían haciendo de apelando a la reflexividad de los lectores no que las estatuas hicieran eso no me están poniendo a reflexionar sobre la importancia de tener alas sobre la importancia de 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 lograr lo que me propongo nada de eso ¿sé? haciendo alusión a uno de los mitos griegos no no hay ninguna alusión en este momento a uno de los mitos griegos ni al del ícaro que estaba viendo por ahí porque eso no tiene nada que ver que que fueran alas de cera la opción correcta es la de mofándose de la estupidez de las estatuas ¿por qué? porque está mostrando cómo ellas creyendo que ya podían hablar pensaron que ya podían hacer de todo ¿no? entonces hablamos entonces volamos eso es así de sencillo y empezaron a hacer alas de cera y y sabiendo aún que ya había sido un fracaso de hecho como narra como lo narra es 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 burlándose ¿no? gracias que daban pequeños saltitos creyendo que se le daban y la gente que pasaba se reía entonces por eso la opción correcta es la de nos faltaron preguntas de esta esto que Juan Camilo me envió que también era para discutir de nada Jesús muchas gracias a ustedes por estar ahí faltaron varias preguntas que igual no se preocupen las vamos a ver van a haber más días de repaso van a vamos a ver más clases entonces eso digamos que las vamos a tener ahí como lo tuvimos con las que no alcanzaron la vez pasada pues esta vez la tuvimos entonces no se afanen Dylan yo no sé cuáles son tus preguntas déjame revisar porque no sé dónde quedaron y de verdad no me acuerdo cuáles son Jimena no me he leído una serie de catastróficas desdichas no tengo ni idea de cuáles pero bueno podría leerlo listo chicos entonces nos veremos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal Esteban bueno pues para mañana te recomiendo que te acuerdes de todo lo que dijimos hoy acuérdate de reconocer los tipos de texto y cuál es el propósito que quieren lograr los autores pero sobre todo Dylan te contesté hasta el correo si ya estoy loca pero sobre todo leer mucho si lean 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 despacio lean lo importante no es leer rápido lo importante es leer y comprender bien listo gracias a ustedes por las preguntas a todos los que me escribieron igual se les va a tener en cuenta Dylan voy a revisar tus preguntas qué fue lo que yo hice y dónde las dejé seguimos con biología mañana matemáticas porque los profes están en una confabulación y están cambiando clases por compromisos entonces vamos a seguir hoy con biología y mañana matemáticas listo mañana ven a Freddy no se preocupen miércoles y jueves de Freddy y ya entonces muchas gracias a ustedes Laura cuando veamos textos filosóficos que yo creo que va a ser la próxima clase vamos a ver tus preguntas ¿sí? porque como no lo hemos visto entonces pues no las puse por esa razón Laura pero las tengo en cuenta para la clase de textos filosóficos listo gracias Kevin por tu invitación y entonces los dejo con el profe Paco aquí que ya está que se da ya está que se da la clase ¿listo? entonces nos vemos el próximo martes y ya los dejo con con biología y seguimos el no el social sigue firme jueves a las 7 de la noche ¿listo? entonces chicos que muchas gracias por su atención por estar pendientes lean mucho por favor lo que sea recomiéndeme libros al correo y escriban recuerden lecturacritica arroba puntaje nacional punto co lecturacritica arroba puntaje nacional punto co suscríbanse a facebook para que les lleguen todas las noticias actualizadas y denle like al video ¿listo? chao chicos